Ahora quieres vengar la muerte de tu escote Este me llamarás, no saldrás de tu coche Durmiendo en el portal, fumando pasas las noches Tonteas con facilidad para salir a flote Septiembre no está tan mal si recuerda su roce La luna no sale a bailar con un sol que se apore Tengamos un descuido que sea divertido Mañana me paso a las doce Quiero recorrer tu piel hasta perder el norte Dame los besos que cubran la ausencia de mi colchón Se han olvidado, se han oxidado Las tardes de nuestra pasión No me digas que vuelves de nuevo Que ya va a ser en rojo La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos Ahora quieres salvar tu espíritu noble Maquillas tu fragilidad para que no se note Tengamos un despido que sea divertido Mañana me paso a las doce Quiero recorrer tu piel hasta perder el norte Dame los besos que cubran la ausencia de mi colchón Se han olvidado, se han oxidado Las tardes de nuestra pasión No me digas que vuelves de nuevo Que ya va a ser en rojo La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos Y si escuchas mi voz Te le cruza al despertar Entiende que el tiempo te cura, te olvida Te coge y te suelta, desnuda la vida Pero en realidad Dame los besos que cubran la ausencia de mi colchón Se han olvidado, se han oxidado Las tardes de nuestra pasión No me digas que vuelves de nuevo Que ya va a ser en rojo La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos Gracias por ver el video